En la intercepción de Aumán y Huérfano miraba yo el reloj Tanto esperaba que mi reloj un siglo se salió ¿Qué tal amigos y amigas? Soy Fernando Biergo y quiero invitarlos para que este próximo viernes 12 de agosto nos encontremos en el Teatro Nescafé del Arco. Cuando agosto sea 12 nos vamos a encontrar entonces ahí para compartir un buen momento de música.